Paulina tiene 22 años. Su pasatiempo favorito es bailar, actividad que no podía desarrollar de forma fluida hace un año, debido a que tiene poca coordinación motriz. Pero todo ha cambiado. Actualmente ha participado en numerosos eventos de danza, gracias a la ayuda de la Asociación Corazones en Ritmo, encargada de potenciar a través de las artes la capacidad intelectual y física en personas con discapacidad. Muchas veces está el prejuicio porque tiene discapacidad no va a poder, o porque tiene discapacidad se le va a dificultar. Sin embargo, es esta la oportunidad que se le da para que él exprese y demuestre todo lo que puede hacer a través del arte. El único requisito para ingresar al grupo es mostrar interés. Ya adentro, los integrantes socializan con niños que no presentan discapacidad y así promover la tolerancia. Yo estoy mejor y estoy con mi madre Térico. Y mi mejor amiga Esna. Ahí está. Desde cuando llegué, ella me recibió muy bien. Y también fue mi mejor amiga desde cuando llegué, siempre estuvo conmigo, nunca me dejó. Precisamente aquí en el Instituto de Bellas Artes de Baja California, es donde se les brindó el apoyo a los alumnos para que puedan tener sus ensayos cada semana. Música, teatro y artes visuales también son parte de las actividades que han ayudado a mejorar la calidad de vida de los integrantes. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.